¡Bienvenidos a otro programa de empatía! Y por supuesto, no podíamos estar en este mes sin ellos, que son los grandes protagonistas de agosto. Así es, aquí estamos viendo a Elliot. A ver, yo lo quiero mostrar en primer plano porque es un bebé muy precioso. Miren lo que es este bebé divino que está en adopción. Ahí Javi, en el segundo bloque, va a hablar mucho más de todos los gatitos que esta fundación maravillosa Adopta tienen en adopción. Él está operando los nervios. No, mentira. No, no, pero es muy tranquilo. Y por supuesto, vamos a hablar con Juan Calamare. Vamos a hablar con todo, ¿sí? Ay, no, no puedo más. No puedo más con este gato. Miren lo que es. Y bueno, sin perder tiempo, vamos a hablar, obviamente, de la fundación Adopta, del Santuario Emilia, de todo. Y quiero pedir un aplauso muy, pero muy grande para Juan Calamare, por favor. Un genio, un ídolo que está invitado. Este gran, pero gran invitado que tenemos hoy en el programa. Muchas gracias por venir. Estamos muy felices. Muchas gracias a ti. De verdad. Bueno, tenemos para hablar muchísimo. Yo creo que podemos hacer unos tres programas, más o menos. Sí, nos quedamos. Hacemos, grabamos tres programas y el pudo vamos pasando, ¿vale? Maravilloso. Porque vamos a hablar del Santuario Emilia, que es un lugar maravilloso donde hay un montón de gatitos. Obviamente que muchos son enfermos crónicos, me contabas también, ¿no? Claro. También tienen otras características de las que podemos hablar, sí. Perfecto. Y aparte lanzaste tu nuevo libro. Sí. Porque tienes una saga ya de Emilia, que son libros preciosos, maravillosos, pero también nos vas a contar sobre el nuevo libro hermoso. Ay, yo no puedo más con este bebé. ¿Es divino o no? Bueno, está en adopción. Sí. Cositas más lindas. Cuéntanos, ¿cómo empezaste con el tema de los libros de Emilia? ¿Cómo se te ocurrió esto tan maravilloso que después se convirtió en una saga, que la gente le encanta? ¿Cómo fue la idea de hacer estos libros preciosos? Bueno, todo surgió con Emilia. Exacto. Emilia. Que es una gatita ciega. Es una gatita ciega. Podríamos mostrarla. Quizás tenemos una foto de la Emilia aquí. Sí, yo creo que ahí el director seguramente nos va a mostrar a Emilia, obviamente. Pero... Cositas más lindas. Ahí está. La Emilia es una gatita ciega. Y ahí está junto a su hermano Emilio. Los dos son gatitos ciegos. ¡Guau! Yo pertenezco a Fundación Adopta. Perfecto. Fundación Adopta es una agrupación sin fines de lucro que dedicaba al rescate, rehabilitación y reubicación de gatos abandonados. El año 2017 nosotros recibimos una gatita muy especial que es la Emilia. Perfecto, la muestro acá. Ahí está, la Emilia. La Emilia pequeñita, sí. La Emilia pequeñita. Llegó desde el sur y la trajeron a la Fundación. Pero claro, ¿cuál era la principal característica de Emilia? Que Emilia es ciega. Y eso es algo que nosotros no habíamos visto. ¿Ya? Dentro de todos los gatos que habíamos tenido temporalmente en la Fundación. Exacto. Era la primera gata ciega. Y fue muy... O sea, ¿cambia mucho el tema de tener una gatita ciega? O sea, ¿te das cuenta en su comportamiento? ¿Qué podemos hablar de eso? Son gatos muy especiales. Son más precavidos. Ya. Tienen otras formas de desenvolverse. Pero... Y algo muy importante también que podríamos desarrollar más tarde es que hay que... Si uno los va a tener, tienen que tener unas medidas de cuidado muy, muy, muy... ¿Como cuáles, por ejemplo? La gata absolutamente mallada. Por supuesto. Si bien todos los gatos deben ser absolutamente indoor. Tengo entendido que la gata... O sea, sobre todo cuando hay departamentos, la malla tiene que ser sí o sí, aunque sean ciegos o no. Eso siempre lo hablamos en el programa. Y vino Javi la otra vez. Y también, lo dijimos, eso sí o sí o sí. Es como el desde, el tema de la malla. Pero ¿qué otras cosas también tenemos que tener en cuenta con una gatita ciega? Básicamente son los mismos cuidados que se debe tener con cualquier gato. Solo que, por supuesto, que implica una mayor responsabilidad. Ahora bien, cuando los gatos ciegos están en un ambiente protegido, que uno les debe proveer, ellos se desenvuelven como cualquier otro gato. Se desenvuelven como cualquier otro gato. Todos son regalones, son juguetones, tienen sus propias personalidades. Bueno, y eso fue lo que nos llamó mucho la atención de Emilia, su personalidad tan especial. Hacía cosas que no habíamos visto en otros gatos. Por ejemplo, los seguía. Los seguía, escuchaba nuestros pasos, caminaba, iba de un lado a otro. Y bueno, todas esas características especiales de Emilia inspiraron la escritura de un libro. Que el primero, que lo tenemos por acá, ¿no? ¿Cuál es el primero? Está allí. Ah, ese, Emilia Desaparece. Emilia Desaparece. ¿Qué se me dijiste? Que va por otra edición más. Ahora va a salir, tiene que salir la sexta edición de Emilia Desaparece. Wow. Es un, se llama un long seller, no es un best seller. Un long seller es un libro que siempre está continuamente en circulación. ¿Eso es maravilloso? Sí, gusta mucho, gusta mucho. Está incorporado ya dentro de, más allá del público animalista. Emilia tiene muchísimos, muchísimos lectores de todas las edades. Y bueno, ese fue el primer libro que propició toda la saga y ya se compone de nueve libros. Wow. Y el segundo, a ver si lo tenemos por acá, porque tenemos muchos libros. Tenemos muchos libros. No sé si está el segundo por ahí, pero vamos a hablar en especial, te pido por favor que todavía no hablemos del cómic. Vamos a hablar después en extenso del cómic, ahí que el director nos va a poner un montón de imágenes y todo. Pero el segundo libro, ¿cuál fue después de Emilia Desaparece? Bueno, Emilia Desaparece cuenta la historia de cuando Emilia se pierde de casa. Se pierde de manera ficticia, ya nunca se perdió. Ah, bien. Eso está bueno que lo aclares. Es muy importante. Para que la gente no se asuste. No, en este libro Emilia se pierde y bueno, tiene que regresar a casa. Y es una aventura de descubrimiento, de crecimiento en la que ella va viviendo muchísimas, muchísimas aventuras. Es una gatita ciega, indefensa en la calle, sola a merced de todos los peligros. Sin embargo, es tan inteligente y tiene tan buen corazón que cada vez que se encuentra con un animal en el camino lo ayuda. Así que un poco esa es la historia de crecimiento de Emilia. Que Emilia parte siendo una gatita indefensa, un poco mimada. Exacto. Y luego se convierte en... Ahí tenemos imágenes de Emilia Desaparece. Qué belleza. Ahí tenemos imágenes de Emilia. Luego, bueno, viene el segundo libro que se llama Emilia Rescate, donde la Emilia ya es una heroína que va al rescate de una amiga, de una perrita que se perdió. Ahí está, Emilia Rescate. Emilia Rescate. Y así todos los... Cada libro es una aventura diferente. Son aventuras... Aventuras con todas sus letras. Porque siempre Emilia y su pandilla tienen que superar obstáculos, cumplir misiones. Siempre van aprendiendo y creciendo un poco más. Lo más especial de ellos es que son pequeños, son indefensos. Emilia está ciega. Su hermano Emilio también está ciego. Tiene una diferencia fundamental. Emilia es... Ella es responsable, quiere que todo esté en orden. Emilio es travieso y juguetón. Pero forman un gran equipo. Tienen otro amigo que se llama Carrito. Carrito es un gatito al que le faltan las patas traseras. Pero tiene un carro... ¿Qué te puede creer? Tiene un carro con el que se convierte en el gato más rápido del mundo. Y todas estas características van creando un equipo súper especial que a primera vista debiera producirnos quizás pena. Pero ya que cuando vamos introduciéndonos rápidamente en su página entendemos que ellos son súper felices, súper capaces y pueden salir adelante y con mucha alegría. Ya, ahora me quiero salir del libreto y te quiero hacer una pregunta muy, pero muy importante. Luego de estos libros maravillosos y que la gente se pudo llegar a meter mucho más en el mundo de lo que es tener una gatita ciega y todo eso. A ti, pero en la fundación, ¿tuviste mayor cantidad de adopciones de gatitos que tengan, no sé, que sean cieguitos o que tengan algún tema? ¿O esto no causó tanto efecto? No, sí, Emilia causó un efecto bastante importante. Y sí se han producido, sí se han suscitado adopciones de gatos especiales, pero por supuesto en un porcentaje menor a la cantidad de adopciones de gatos como Helios, digamos. Coyita precioso. Requiere una gran responsabilidad y un gran compromiso. Por supuesto, y me preguntan por acá, yo voy a ser súper transparente, me preguntan por la muela si hay más gatos en la vida real que ustedes tengan y que aparezcan en estos libros. Bueno, Emilio. El mío es el hermanito. Emilio es el hermanito. Yo se lo leí. ¿En serio? Sí. Emilio es el, ¿cuál? ¿Cuál? El primero. Emilio es el... Bueno, desaparece. Y después viene Emilio, bueno, acá está con el hermanito. Cosita. Sí. Ahí lo podemos ver. Emilio es muy divertido, muy tierno. Cosita. Y Emilio también está en el santuario, ¿no? Sí. Emilia, Emilio, Bambina. ¿Bambina es ceguita también? No, Bambina no es ceguita. Bambina es la... Bambina es una gata mágica que tiene un zapato mágico que no funciona. Entonces la lleva a lugares que ella no quiere. Y eso también es la... Gatilla, muchas aventuras divertidas. Por ejemplo, cuando Emilia va a la isla de Pascua. Cosita. ¿Y te ha pasado así como que alguien diga, ay, leí el libro y ahora quiero adaptar a tal gatito, ¿ustedes lo tienen? Sí. Como alguien como que venga admiradora del libro y diga, yo me quiero llevar a tal gatito porque me enamoré en el libro y ahora lo quiero tener en carne y hueso. Han querido adoptar a Emilia. Hubo muchas peticiones de adopción de Emilia, pero por supuesto que eso está totalmente no. Ah, ya. Emilia no está en adopción por las dudas y están del otro lado. Emilia no se va. Así es. Es la musa inspiradora, ¿o no? Sí, sí. Y por supuesto que la Emilia produjo un... que mucha gente se acercara a la fundación y claro que empezaron a crecer la adopción. Sí, por supuesto. Pero, para, te voy a interrumpir un poquito. Tú, en el primer libro, ya nos dejaste a todos tranquilos porque dijiste, Emilia desaparece, que es obviamente el título de este libro, pero me dijiste, en realidad, Emilia nunca desapareció, ¿no? No. Y, ¿de dónde salen entonces estas historias tan maravillosas? ¿Qué te inspiras o qué te sale en tu cabeza como para poder imaginar todas estas aventuras maravillosas que después dan de resultado estos libros? Porque cuando tú eres escritor, lo que tienes que hacer es poner tu mente en blanco y tratar de que todas aquellas historias que están pasando en algún otro lugar desconocido entren a tu cabeza como por un cable. Y esas historias, por supuesto, las narra la propia Emilia. Entonces, yo no soy más que el canal receptor que pone en palabras aquellas historias que la Emilia vive en la fantasía. Coyita más linda. Bueno, ahí atrás de cámara están sacando fotos a Elliot. Pues, paralelamente, lo estamos subiendo en redes sociales porque lo que más queremos en la vida es que Elliot se vaya en adopción. Este gatito precioso, maravilloso. Y vamos a hablar de otra patita también. Yo puedo estar un montón de tiempo hablando de tus libros, la verdad. A mí me encanta esta beta de acercarla a la gente y que la gente se encante mucho más, obviamente, con los gatitos y con los gatitos que tienen alguna condición especial, se podría decir. No sé si está bien dicho. Sí. Ah, está bien dicho. Ya. Pero vamos a hablar también de tu beta como músico. Sí, sí, también soy músico. Como músico también tengo un disco de Emilia que creo que está sonando ahora. Emilia. Sí. Emilia tiene sus canciones que han sido, bueno, grabadas con... Cosita más linda. Con distintas cantantes. Karen Alfaro. Ahí estamos, Emilia. Ahí está la Emi. Cosita más linda. Que es la cantante del grupo de Cueca Las Capitalinas. Ella pone la voz a Emilia en estas canciones tan bonitas y tan entretenidas. No, me muero de amor. Como músico sí tengo varios discos publicados y... Pero el disco de Emilia... Es especial. Es especial. Es especial porque también uno pone su... No sé si su talento, pero sí sus conocimientos en función de algo que lo trasciende. Que algo... Hermoso. Que es más bonito que poner en palabras y en música la vivencia de la Emilia. No, yo lo encuentro emocionante, de verdad. Y ahora me gustaría hablar un poquito del Santuario Emilia, de la Fundación Adopta. Es toda esta obra preciosa, maravillosa, que nació también por Emilia. Sí. Ah, también. Por supuesto. O sea, miren la embarrada que dejó Emilia. De repente apareció en tu vida y fue como... Pa, 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 pa. O sea, todo gracias a Emilia, la musa inspiradora que tenemos ahí, por supuesto. Estamos viendo en la tele. Preciosa. Claro, es parte integral de nuestra familia, de nuestra vida. Absolutamente cambió todo, toda la dirección de nuestra vida en función de algo mucho mejor. Hermoso. Ahí está sonando una canción muy bonita que se llama Emilia Rapanui. Es una canción que habla de la amistad y de cómo cuando los amigos parten. Sigan a Emilia en Spotify. Emilia y sus amigos. Perfecto, sí. Ahora vamos a poner todas las redes sociales porque tenemos muchísimo para hablar porque ustedes hacen muchas, pero muchas cosas. Y de repente por Emilia se te ocurrió tener esta fundación tan linda, este santuario. Sí, Emilia inspiró el santuario de Emilia porque Emilia es mágica y cuando Emilia llegó a la fundación, que ya tenía varios años de funcionamiento, durante todos esos años no habían llegado otros gatitos ciegos. Ella fue la primera y ella de alguna manera propició que llegaran otros más. Llegó Emilio y llegaron muchísimos otros. Llegó a Emilia. Emilia también es que está en los cuentos. Ay, ¿dónde está Emilia? A ver, vamos a buscar. Pero no tenemos fotos. Ya la buscó, ya la buscó. No tenemos fotos de Emilia. Solamente fotos de Emilio y Emilia. Emilia es un personaje que aparece en uno de estos cuentos. Bueno, llegaron muchísimos gatos ciegos, Eliana. Muchísimos gatos ciegos. No solo ciegos, también gatos con otras condiciones. Gatos con discapacidad, gatos parapléjicos, gatos enfermos crónicos, gatos especiales. Gatos especiales que son aquellos gatos que protagonizan estos libros. Necesitan más tiempo quizás, ¿no? Más tiempo de cuidado, digamos. Más tiempo y más compromiso. Y bueno, entonces surgió la necesidad, al estar todos estos gatos, de crear un espacio para ellos, un espacio único para ellos. Y eso es un espacio falsa para Emilia. Y que fue construido, entre otras cosas, gracias también a la venta de los libros. Eso es maravilloso. Maravilloso. Una labor en la que participaron también otros amigos escritores. Hermoso. Así que, señora, que usted está del otro lado y que nos está viendo ahora, le pido por favor, si quiere hacerle un regalo a alguien que le guste los gatos, obviamente regálele alguno de todos los libros de la saga Emilia, que por supuesto no se van a arrepentir. Y yo, hablando de la saga Emilia, obviamente no quiero terminar de hablar de los libros con... Este, esta es la maravilla increíble, este es el último libro que salió. El último libro. Javi, te paso, ahí está. Va Elliot allá. Ahí está. Bueno, ellos acá en el programa, ustedes saben que los animales pueden hacer lo que quieran. Así que se fue con Javi, pero después vuelve Javi, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Acá está Emilio y Emilia. Y esto es un cómic. Me muero de amor. Sí. Sí. Bueno, Emilia y Emilio contra el maltrato animal es... Es un cómic muy especial porque fue patrocinado por el Plan Mascota Protegida de la Subdere. ¡Guau! De modo que ahora la Emilia no enseña, enseña sobre tenencia responsable. ¡Guau! Este cómic se regaló, se regaló a colegios de la Comuna del Quisco y también se entregó gratuitamente en la feria del cómic y libro infantil en Cerro Navia. Fueron entregas gratuitas y se realizaron talleres con niños pequeños de tercero, cuarto, básico y leyeron atentamente el libro y prestaron atención por más de seis minutos. Mucho más de seis minutos. Lo que nos demuestra que la Emilia tiene una conexión especialísima con los niños. No, esto es precioso. Esto es increíble. Pero pará, esto no lo vamos a tener al evento. O sea, la gente si quiere del otro lado tener esta maravilla, ¿lo puede encontrar? No, porque ya sé... ¿Cómo que no? ¿Me mató? Pero que fue antes... Pero, guau, me tenés que decir, bueno, sí, después lo arreglamos. No, porque después... Porque el proyecto con la subdere concluyó. Entonces, yo no puedo decir, bueno, pero el libro va a ser reeditado para Navidad. Y va a ser reeditado en tapa dura. Y qué mejor momento de tener un libro de Emilia que en Navidad. Exacto. Exactamente. Así que ya saben. Si quieren este cómic precioso, señora, señor que está escuchando del otro lado, lo único que tiene que hacer es esperar a Navidad. Pero tenemos otros cómics que están a la venta y disponibles desde ya. Uy, amor, pará. Ahí está. Por ejemplo, el cómic de Emilia Desaparece, que es la versión en cómic del primer libro de Emilia. Con dibujos maravillosos de Alberto Lemus, que es el encargado de todas las portadas. De todas las portadas de nuestros libros y guionizados por mí. Este libro se encuentra disponible en la Casa de la Gata Horacia. ¡Qué lindo! Sí, vamos a hablar también de la Gata Horacia, porque a ustedes si les encantan los gatos, obviamente pueden ir a este café maravilloso que tienen alimentación riquísima, basada en plantas. Es muy, muy rico el café. Es maravilloso. Y aparte tienen la oportunidad de compartir con un montón de gatitos. ¿Cómo? Estaba por ahí, ¿no? Prince. 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 ¿Cómo era? ¿Escrito? ¿Qué era Prince? P-R-I-N-C-E. Muy bien. Ahí está. Prince. Ahí está. Como se diría en Argentina, sería Prince. Nosotros decimos todo como se escribe. Sí, también. Colgate. Colgate. Exacto. Así que está Prince por ahí. Que cuando vayan al Café de la Gata Horacia, nos citemos imágenes también del Café de la Gata Horacia, que es, la verdad, es que es muy, pero muy lindo el café. Pueden ir. Y ahora les voy a pedir, por favor, que anoten, que agarren su celular y que sigan las redes, redes sociales, por supuesto, del Santuario Emilia, ahí para que lo sigan, para que puedan estar a través de todas las campañas, para que cuando se dé un nuevo libro, ahí lo puedan tener al instante. Miren qué lindo. Ahí están todos los, ahí está Emilia, Emilia, bueno, todos los gatitos. Sí, ahí pueden ver que esos son gatos especiales. Ahí tenemos, por ejemplo, a Odín, a Odín, si reconozco, a Horacio también. Estos gatitos, bueno, tienen todas esas características especiales y tuvieron su hogar finalmente en el Santuario Emilia, que fue un sueño cumplido, inspirado, por supuesto, en nuestra Emilia. Ahí está la Emilia. Cosita más linda. Y bueno, ahora ya saben, si ustedes quieren adoptar algún gatito, tienen que hablar después de este corte, porque le vamos a presentar no solo a Elliot, que estaba recién, sino que le vamos a presentar a Prince. Y estoy segura, señora, que está del otro lado, que se va a enamorar de alguno de los gatitos. Así que vamos a este corte y después me espera para enamorarse. Cosita preciosa. Ahí tenemos a Prince, que es súper tímido, este bebé precioso, pero ahí lo pueden grabar. Miren esta preciosura gris peluda, increíble. Y por supuesto, tenemos a Elliot, que Elliot ya vino al programa. O sea, él es como de la casa. Sí. Es más, o sea, él está como feliz con las cámaras, ¿o no? Miren lo que es, por favor. Cosita preciosa. Elliot, divino. Hola, soy Elliot. Perfecto. Y por supuesto, queremos darle la real bienvenida a Javi, que ya vino antes. Y mi amor, contame por qué viene de nuevo en adopción Elliot. ¿Qué pasó? ¿No fue mal? Ah, no, no han preguntado por él. La verdad, Elliot es un poco más complicado en adopción, porque él tiene leucemia felina. Ya. Entonces eso ya le crea un estigma, porque tienen un poco más de problemas de salud y además tiene epilepsia. Entonces, suma y sigue, la gente se interesa menos en él, porque es un poco más complicado. Pero fuera de eso, es un pan de Dios. No, es divino. Bueno, me encantaría que hagamos una cápsula, que tomes a Elliot y le cuentes a todo el mundo, a la cámara, qué cuidados tendría que tener en cuenta la persona que quiere adoptar a Elliot, si realmente es tan terrible cuidarlo, de qué se tratan estas dos enfermedades y qué es lo que necesita esta persona a tener en cuenta como para que Elliot tenga una buena vida, ¿no? La entrega de Elliot. Ahí está. Gracias. Expléate todo lo que quieras. Bueno. Es un neurólogo y en realidad no es más que eso. Es un gato súper bueno, se toma los remedios perfectos, se los pongo en un platito con un poquito de churro y... Ah, o sea, encima es un rey, es maravilloso. No lo puedo creer. Creo que de todos los gatos que he conocido, este es el más fácil de medicar que he tenido. ¿Cuántos gatitos tenemos hoy en día en la Fundación Adopta listos para ser adoptados? ¿Listos para ser adoptados? Yo diría unos 200 y algo. No. Entre ambos albergues, los gatitos que están en la cafetería de la Gata Gracia, que también están en adopción. Ya. Y la red de hogares temporales, porque si bien son muchos más gatos los que tenemos, hay gatos que no están en adopción porque no les gusta la gente, porque ya están muy viejitos y requieren cuidados demasiado específicos, o porque ya forman parte de la historia de la Fundación y entregarlos ya es más complicado. Ya, perfecto. Bueno, o sea, ya saben, señora, señor, si quieren mostrar el Instagram de la Fundación Adopta para que, por supuesto, las personas se enternezcan. Hoy hicimos un programa especial de gatitos porque no podíamos terminar agosto sin tener un programa 100% de gatitos. Y como programa especial de gatitos, por supuesto, queremos tener a esta fundación que es una insignia de todo lo que nos hablaron que tiene que ver con estos gatos maravillosos. Y, por supuesto, invitarle a la gente a que adopte, que no compre, que pueda ver estos gatitos maravillosos de la Fundación Adopta. A ver si podemos ver el Instagram ahí para que las personas puedan seguirlo, puedan saber mucho más de esta fundación tan pero tan bonita y pueda ver todos sus gatitos, digamos. Claro. ¿Cómo es el proceso de adopción? Bueno, consta de una entrevista que puede ser telefónica o presencial en caso de ser en jornada de adopción. Posterior a eso se hace una revisión del domicilio porque nosotros todo lo que conversamos en la entrevista tenemos que verificarlo. Las mallas de seguridad, que tengan las cosas adecuadas para recibir un gatito, las medidas de seguridad adecuadas. Y posterior a eso se coordina la entrega. Ya sea que los temporales los van a dejar o los van a buscar. Y, bueno, obviamente después hacemos un pequeño seguimiento para saber cómo va el gatito y eso. Y sería, no es tan difícil adoptar. No, no. Así que, señora, señor, que está del otro lado y quiere adoptar un gatito, que sepa que es muy pero muy sencillo, muy fácil y le puede salvar la vida, por supuesto, a un gatito. Así que no se queden con las ganas. Son maravillosos. ¿Hay muchos así como Elliot? ¿Así de cariñosos? ¿Así divinos? Maravillosos. De hecho, Prince, que estuvo antes, que si bien la verdad es que no es tímido, yo creo que se puso muy nervioso porque no está hecho para la fama. A él le gusta ser bajo perfil. Entonces, no estaba preparado para tanta publicidad. Pero él está en la cafetería de la Gata Horacia, lo pueden ir a conocer. De hecho, es uno de los anfitriones estrellas. Mi vida. Porque vive encima de la gente. No, es maravilloso. Así que ya sabe, puede ir también al café de la Gata Horacia para conocer más gatitos. Y, por lo último, antes de irnos al corte, que ya me están mandando al corte, quiero hablar, por favor, de la fonda de Fundación Adopta. Cortito, si podemos hablar de eso, que falta poquito. ¿De qué se trata esa fonda? La fonda es para recaudar fondos para las deudas veterinarias que tenemos. Va a ser el 14 de septiembre en Iñoá, en... No recuerdo bien la dirección, perdón. Pero después mándase la ficha. Sí, sí, de todas maneras lo mando. Sí, te la puedo publicitar una semana antes, ¿te parece? Maravilloso. Ya, maravilloso. Tenemos que hacer más publicaciones, pero van a haber choripanes, todo vegano, motes con huesillo. Espera, yo voy a hacer algo que no se hace. Voy a mirar en el Instagram para poder dar la dirección. Si ustedes quieren ir a esta fonda maravillosa, por supuesto, vamos a contarles... A ver, ¿dónde está? Ah, estaba buscando música, che, todo mal. Bueno, les voy a traer la ficha después y vamos a poner en redes sociales, obviamente. Ah, vamos a tirar la ficha ahora para que la gente sepa también que lo acabo de ver ahí. Lo vi en el Instagram y digo, uh, ¿esto es fonda? ¿Esto falta poquito? Hay que publicarlo para la gente que quieran ir a esta fonda. A ver si el director se me inspira y me puede mandar la ficha de la fonda para que lo podamos ver, obviamente, tengamos la dirección, todo eso. Y ahora nos vamos a ir a un corte, un cortecito muy chiquitito, pero por supuesto lo que yo siempre les digo, les digo siempre. Si ustedes quieren ir al supermercado y quieren ver, no sé, productos sin ingredientes de origen animal, ahí estamos con la fonda. Y como les decía, por supuesto, si quieren ir al supermercado, quieren ver productos sin ingredientes de origen animal. Si quieren ver productos veganos, no se pongan a leer los ingredientes. Por supuesto que no. Vean el sellito de B-Label y listo, ya se van a la segura. Y ya está. Así que, obviamente, con este consejo quiero dejarles, por supuesto, con el video de B-Label para saber muchísimo más, porque hoy en día tenemos un montón de marcas con este sellito, porque es nuestro gran, pero gran, oficiador. Y a la vuelta de este comercial vamos a tener a Ignacio Uribe, que nos va a contar muchísimo más sobre B-Label, sobre su libro, sobre un montón de cosas. Así que ya sabes, si ahora, después del programa, te vas al supermercado, ya sabes. Elige siempre vegan y busca el sellito B-Label. Pantalones. Busca el sellito B-Label en miles de productos. B-Label es el sello vegano con mayor reconocimiento a nivel mundial. Y en Chile ya existen más de 100 marcas certificadas, dedicadas a la alimentación, el aseo y la cosmética, trabajando por un futuro mejor para el planeta y los animales. Visita sellovegano.com y súmate hoy al consumo consciente. Y lo que obviamente prometido es deuda, tenemos a Ignacio Uribe con su lanzamiento precioso del libro Cómo ser vegan hoy. Miren qué maravilla. Y nos va a contar absolutamente todo. Yo lo tengo recontra, releído. La voy a exprimir con un montón de preguntas, pero el libro está muy, pero muy lindo, de Editorial Planeta. Ahí estamos viendo imágenes de dónde lo pueden encontrar. Pero obviamente vamos a preguntarle a la protagonista. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Eli. Muy bien. ¿Y tú? Muy, pero muy bien. Muy contenta. Feliz. Felicitaciones, de verdad, con este libro precioso. Yo te voy a decir que fui al lanzamiento. O sea, no estoy tan sorprendida, pero me encanta. A los dos, de hecho. A los dos. Y si haces un tercero, voy también. Obvio. No hay ningún problema. ¿Cómo fue el tema de escribir esta preciosura? Mira, la verdad es que yo como periodista siempre había querido hacer un libro. No sabía qué era este tema. Después me di cuenta que al final, obviamente este era el tema de mi vida. Pero también nunca encontraba el tiempo. Tú sabes que escribir un libro es muy difícil, especialmente como eso de sentarse a escribir, decir como nada me resulta, no estoy segura de que quiero decir esto. Uno lee las cosas y dice que como, ay, no, como que cristo, monos. Obvio, obvio. Pero es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo empecé. Entonces, mucho tiempo esperé y dije como, ojalá que alguien escriba como una guía paso a paso de cómo hacerlo, porque en inglés hay muchísimo, pero en español, en Latinoamérica, con una mirada más local, no teníamos ninguno. Entonces, en realidad, ese fue un poco mi objetivo. Bueno, che, está el mío. Sí, obvio. El más local. Sí, sí. El chileo argentino. Sí, pero siento que el tuyo, que a mí me encanta el tuyo, también es como más personal. Obvio. Como que no es el paso a paso. Quizá yo, por ejemplo, pongo, no sé, recetas fáciles o cosas así. Pero, de hecho, el tuyo me sirvió mucho porque fue uno de los referentes que tuve al leer el mío, al hacer el mío también. Entonces, eso. Tiene un poco de todo. O sea, tiene desde formas fáciles de empezar, como, por ejemplo, no sé, sé vegano en tu casa y cuando salgas y sea socialmente más difícil, puedes hacer concesiones. Como que tiene una parte que tiene como seis formas de empezar o parte con los lunes sin carne y luego anda sumando más días. Como que va así, ayudando a las personas. Y está pensado no tanto para las personas veganas, que obviamente pueden aprender algo con el libro, sino más para que las personas veganas, como nosotras, se lo regalemos quizá a ese familiar, a ese amigo. A ese no vegano, reverde, ¿no? Sí. Al que queremos convertir. Exacto. Igual yo tengo que decir que siendo vegana me sirvió un montón. Yo tengo marcado un montón de cosas que quizás estaría bueno que desarrollemos un montón. ¿Por qué? ¿Cachai? Como que unas cosas nunca me lo había planteado. Por ejemplo, el tema de los animales pequeños, yo creo que es un temón. Es un temazo. Realmente, es un temazo muy, muy grande. Porque, o sea, normalmente las personas que quiero buscar a ver si te va a la página, pues lo tengo todo marcadito, la gente dice normalmente, no, yo ya dejé la carne, yo solo como pozo. Y el problema, lo puedes explicar tú mucho mejor, es que claro, si solo comes pozo, matas a muchos más animales, ¿o no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, porque en general las personas, y es mi caso también, bueno, yo dejé de comer cerdo primero cuando era muy pequeña, pero la mayoría de las personas dejan de comer vaca o cerdo que son animales grandes. ¿Por qué? Porque está también todo el tema de la salud de la carne roja, que es muy verídico. Totalmente. Pero, al final dañamos a muchos más animales si cuando dejamos ese tipo de carne comemos más, por ejemplo, pollo del que comíamos antes o comemos más peces de los que comíamos antes. Y es muy difícil que alguien en el fondo deje la carne roja y no aumente su consumo de carne blanca. Entonces, de hecho, uno de los consejos que yo doy en el libro, porque obviamente a mí me importan los animales, yo escribí el libro para salvar más animales. Por supuesto. Es, ojalá parte con la carne blanca. O sea, primero deja de comer pescado, deja de comer camarones, deja de comer pollo, y quizá te vas a dar cuenta que comes carne roja una o dos veces por semana y después va a ser mucho más fácil dejarla también. Guau, y qué loco, ¿no? Porque yo creo que todas las personas hacemos el paso inverso. Yo incluso, y a la mayoría de las personas que yo hablo, me dicen, no, primero pesetariana, después, ¿no? Es como muy loco, como que los peces siempre los dejamos a último momento. Es que es mucho más difícil, la verdad, hacer la conexión con los peces o con los animales pequeños. Los peces, porque imagínate que viven en un mundo completamente diferente a nosotros, o sea, viven en otro ambiente, en el ambiente acuático, y no todas las personas, no sé, han buceado, por ejemplo, que a mí me parece increíble, he tenido la oportunidad de hacerlo. Claro, pero no todas las personas han logrado ver como a los peces en su ambiente, entonces es mucho más difícil hacer esa conexión. Y por otro lado están las vacas o los cerdos que son mamíferos y que también tienen una conexión quizá más cercana con nosotros versus un pollito que no es un mamífero. Entonces también ahí va, cada vez va costando más y por eso es importante ampliar nuestro círculo moral y de empatía. O sea, tener empatía con todos los animales. Esto es maravilloso y el tema que la empatía se puede trabajar también lo encontré muy, pero muy lindo, muy interesante, muy potente. Porque es importante decir que está comprobado científicamente que esos animales, aunque nosotros no sintamos esa, porque hay una trampa de la empatía de la que yo hablo en el libro. Claro, uno siente más empatía. O sea, las personas se escandalizan cuando ven que matan a un elefante, por ejemplo. Por supuesto. Porque son animales más grandes versus, no sé, una ardilla. Pero está comprobado científicamente que los animales, sin importar su tamaño o si son mamíferos o no, tienen la misma capacidad de sentir. O sea, los peces son seres sintientes. Ya lo hemos hablado mucho. Pero podemos hablarlo más tiempo. A mí me encanta hablar de eso. Ahí estaba viendo tu lanzamiento. ¡Qué precioso! Y algo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención cuando me ha tocado bucear es el tema de los camarones que vienen como a tocarte. Son súper chusmetas. Sí. O no, como que vienen acá. Son investigadores. Son increíbles. Sí, son investigadores y tienen sus antenitas y la gente obviamente cuando los ve en un plato y también yo hablo esto en el libro mucho, no existe como, existe al final una desconexión total y se ven como un producto, se ven como algo y no como alguien. Y eso, ahí también hablo mucho del referente ausente que es un concepto que inventó Carol Adams que es una autora feminista muy importante. ¿Cómo esto también en el fondo los animales y las mujeres somos explotadas y se nos ve como objetos, por ejemplo, en esta sociedad más patriarcal y existe una desconexión? O sea, de repente cuando un hombre, por ejemplo, le mira las piernas a una mujer y como que solo ve esas piernas, es como que no viera nada más. Exacto, como que esas piernas tienen dueña, alguien. Exactamente, es como que solo ves esas piernas, es parecido a cuando en el plato ves solo el pedazo de carne y no hace que la conexión con que detrás de eso hay un ser sintiente. Exactamente, que tuvo que morir, que tuvo que pasar una vida terrible para llegar ese plato a donde esté. Y un plato que uno disfruta solamente unos minutos. Totalmente. Como en el fondo vale la pena realmente hacer que los animales pasen por todo eso cuando el placer que sentimos comiendo es tan efímero también. Totalmente. Entonces, va un poco por ahí porque claro, si no tuviéramos la opción y estuviéramos en Alaska y solo hay peces y son ellos o nosotros, claro, uno se lo podría cuestionar de otra forma. Pero en este caso que tenemos tantas otras posibilidades para comer y para alimentarnos de formas más éticas, más sustentables y más amigables en realidad con el planeta, con el medio ambiente y con nuestra salud, ¿por qué elegir cómo hacer ese daño? Creo que también ahí va mucho con la desconexión que sentimos porque de repente yo hablo con personas que me dicen te encuentro toda la razón. De hecho, por eso escribí el libro porque te dicen te encuentro toda la razón pero ¿qué hago? ¿Por dónde parto? ¿Cómo empiezo? Y es como ya, ahora es léete el libro por favor. Pero siempre hay una parte en el fondo hay una forma de partir que puede funcionar de distintas formas según la persona. Entonces, también creo que el libro ayuda mucho a eso. Y hay una parte del libro que a mí me gustó mucho la verdad que queremos hablar de todo pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo así que en algún momento te voy a tener que volver a invitar. Pero hay una parte muy potente es el tema de los niños que a mí me llamó mucho la atención el tema de que tú le diste huevo a tus hijos antes del año porque hay una teoría súper potente del tema de los alergenos de hacerle probar muchas cosas a los niños antes del año. Contame cómo fue eso y si no te digo como ¡ah! Sí, mira la verdad es que no me dio tanto a quizá porque a los dos cuando les di no les gustó y me dijo como ¡uh! ¡qué rico! Claro. Entonces me dio como ¡mm! 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 Pero sí yo en realidad es algo que recomiendo mis hijos yo los crío vegetarianos no 100% veganos porque en la casa son veganos pero cuando van a algún lugar no sé si van a un cumpleaños infantil en verdad no los puedo andar persiguiendo dejo que se coman las cosas no los dejo comer carne yo lo tienen súper claro pero sí incluso yo en el libro recomiendo el tema de que incluso si uno los va a criar veganos ojalá alguna vez antes del año hacer que prueben huevo no necesitan comerse el huevo completo por un tema más de seguridad porque muchas cosas tienen huevo el huevo es un alérgico las vacunas por ejemplo exacto de hecho uno va a vacunar a los niños y te preguntan como ¿es alérgico al huevo? si ese niño se crió vegano hasta los 4 o 5 años se va a vacunar y le preguntan eso y nunca ha probado el huevo chuta y uno dice no sé y no sabéis cómo le va a ser la vacuna exacto bueno mi hija se vacunó no le pasó nada pero sí mi hija es 100% vegana ajá o sea nunca lo había probado pero hay un riesgo ahí en el fondo totalmente que nunca lo había planteado ajá no y cuando lo leíste ya tenía más de un año entonces ya no ya nada que hacer llegó tarde pero bueno gracias pero bueno por suerte no es alérgica sí exacto pero imagínate descubrirlo con una vacuna también puede ser mucho más grave terrible sí creo que como veganos mientras no se inventen otros métodos tenemos que hacer todo lo posible y practicable pero también hay cosas que o sea yo estoy del lado de la ciencia y de hecho por eso soy vegana porque en el fondo todos los argumentos científicos apoyan esto pero por lo mismo estoy totalmente a favor de las vacunas entonces no me gustaría no poder vacunar a mis hijos por ejemplo porque no sé desarrollar una alergia al huevo porque nunca lo probaron antes del año entonces y hay mucho consenso en la comunidad vegana también respecto a eso o sea cuando fue por ejemplo lo del COVID se discutía mucho y toda la gente dijo yo me voy a vacunar igual aunque estas vacunas hayan sido no sé estén con huevo o hayan sido probadas incluso en animales porque uno tiene que hacer lo que es posible y practicable pero no por eso uno va a atentar contra su propia salud no por supuesto no totalmente de hecho bueno obviamente nosotros siempre hablamos de estas cosas pero la gente siempre como que tiende casi a hacer estos chistes medio raros como si estuvieras en una isla y hay una vaca y estás tú te comes a la vaca y es como siempre estas cosas media raras como así y tú que vas al supermercado después de esa opción porque no lo eliges de vuelta pero acá en el libro también hay una parte súper linda que habla de los hitos ¿no? y de cómo quizás el mundo te da una cierta esperanza en que se pueda avanzar nosotros hasta hace no tanto tiempo se utilizaba la grasa de las ballenas o el aceite de las ballenas como contabas aquí para las lámparas de todo el lado y de repente ahora las ballenas están muchísimo más cuidadas que antes no tanto como nos gustaría pero obviamente el cambio es total porque casi lograron una extinción ¿o no? Sí, o sea cuando uno se pone a investigar hacia atrás la historia y se da cuenta de que iluminábamos el mundo con aceite de ballena o sea la cantidad de ballenas que morían cada año para iluminar o sea todas las ciudades del mundo o sea Londres Nueva York no solo Santiago o Buenos Aires era una matanza increíble y hoy en día son animales que están protegidos por leyes internacionales algunos países no las respetan pero ya ese es otro tema pero creo que en la mayoría del mundo ya hay un consenso sobre por ejemplo este tema o cuando uno se pone a investigar que también aparece en el libro la historia de los autos como y los caballos en el fondo como también o sea había una cantidad de caballos enorme en todas estas grandes ciudades como Nueva York Londres etc el problema de la caca de los caballos como era un problema en estas ciudades o sea como evacuar esa cantidad y al final cuando llegó el automóvil como que empezaron a hacerse leyes empezaron a hacerse carreteras etc y cambió entonces hoy en día con las nuevas proteínas con las proteínas alternativas que eso es tanto la carne vegetal o plant based como también por ejemplo la fermentación de precisión o la carne cultivada existe esta esperanza de que en realidad vamos con todo si cambiemos como nuestra forma de alimentarnos porque si nos fijamos es la única como actividad humana que se ha mantenido más arcaica dependiente de los animales totalmente porque antes la energía como la electricidad venía de los animales la movilización también pero las otras industrias todas se han modernizado menos la alimentación así que poner ojito en eso pero hablando de eso obviamente ustedes se habrán dado cuenta yo me cambié la polera y por qué me cambié la polera por algo maravilloso aparte que Joaquín Fénix es todo lo que está bien en este planeta Tierra tengo perdón esto es muy muy de mi autoría perdón pero sí les quiero contar qué bonito maravilloso en el metro de Santiago que me encantaría también ver imágenes de qué pasó en el metro de Santiago y cómo se te ocurrió esta maravilla mira lo que pasa es que esta imagen de Joaquín Fénix con con todos estos animales que son solo animales de de criados para consumo humano la hizo la artista nacional Fab Ciraolo wow para nuestro último aniversario que fue en junio entonces él diseñó esto diseñamos estas poleras y ahora justo que se viene el 18 de septiembre que es cuando más aumenta el consumo de productos de origen animal quisimos hacer esta campaña en el metro estamos en 8 estaciones en el fondo activando y mostrándole a las personas que hoy en día existen miles de productos veganos que quizás hace 3 o 5 años no existían entonces existe la posibilidad realmente de cambiar de alimentación elegir otro tipo de productos que acá también los tenemos y te voy a contar lo que te traje como cual señorita Ignacia Uribe pero hablando en el fondo de esta campaña estamos hoy en día en 8 estaciones estas imágenes son del metro Colón de hecho donde pueden ver la campaña la van a poder ver por todo un mes o sea hasta el 18 de septiembre y la idea es que la gente cuando escanea el QR va a la página de los productos certificados por BeLabel pincha las empresas y ve más o menos qué productos tienen esas empresas certificados porque también no hay un listado igual quiero aclarar eso hay un listado de las empresas que tienen productos certificados que vamos actualizando todo el tiempo pero no hay un listado de cada producto ¿por qué? porque las empresas sacan y meten productos en el fondo todo el tiempo entonces no está el listado completo de los productos pero si hay las empresas y ahí uno puede ir pinchando y averiguando qué comprar de cada empresa pero BeLabel es muy fácil como siempre decimos uno va al supermercado y lo único que tiene que hacer es buscar el sellito de BeLabel como a ver si me ayudás Ignacia ahí está mostrarle a la cámara acá por ejemplo ¿dónde está el sellito de BeLabel en estas galletitas Miso maravillosas? acá en Miso Miso tiene más de 15 productos certificados con BeLabel y se certificaron de hecho este año otros productos que tenemos acá el sello puede ir en amarillo que es súper bueno porque se ve mejor pero también puede ir así por ejemplo en el color se me cayó el libro perdón en el color como del mismo del mismo empaque este por ejemplo es un jamón de BeGusta que también es una marca que se certificó este año ellos tienen también más de 15 productos certificados esta hamburguesa también lo tiene por aquí pueden ver y muy importante contarles bueno la Eli tiene estos chocolates estos chocolates es importantísimo porque son de la FED son los primeros bombones veganos que existen en Chile antes no teníamos antes no teníamos bombones veganos quiero explicitar ahí se ve bien por el brisito ahí lo ves ahí está como arribita quiero explicitar que son los primeros bombones veganos que se desarrollaron en Chile ellos tienen alrededor de 20 productos certificados con nosotros pero estos bombones acaban de salir y la verdad es que ha sido un furor y son una bomba ¿cuál es tu favorito? ¿cuál es tu favorito? el blanquito a mí también lo que pasa es que me pasa que antes claro no teníamos chocolate blanco y dijiste oh no que maravilla pero no solamente comida porque nosotros por BeLabel lo que hablamos siempre también hay un montón de productos de belleza que ahí te van bien te vas a la segura que no tienen ningún ingrediente de origen animal porque una cosa es que sea cruelty free que no sea testidad en animales y otra diferente es que no tengan ingredientes de origen animal así que si buscan cosmética sin ingredientes de origen animal busquen BeLabel ¿cómo? acá mira acá puedo mostrarte estas de Go Nails que es una marca que se especializa en manos uñas etcétera tienen el sello ahí estas son unas cremas exfoliantes etcétera aquí miren este tiene un olor exquisito que es cotton candy me gusta mucho de Go Nails wow y tenemos también esta otra marca ellos también tienen alrededor de 20 productos certificados y tenemos esta otra marca que se llama Marina Vital Marina Vital tiene acá atrás el sello y de hecho tiene ahí al lado el Tete Protejo que después podemos también ir hablando un poco más de la diferencia entre que algo sea cruelty free o sea vegano y ellos hacen productos en base a algas así que eso está buenísimo sí es muy interesante lo que hace Marina Vital y también es una marca que se certificó este año una marca nueva tú tienes una loción de algas marina enriquecida con queratina vegetal mira buenísimo y este es una máscara capilar no eso está buenísimo porque por ejemplo cuando ves los ingredientes si ves queratina tiene que ser muy potente el tema no sabes si es queratina vegetal o animal y así existen un montón de productos glicerina queratina uno no no hay forma de saber si son de origen animal o vegetal y aunque esté certificada cruelty free podría ser también de origen animal o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces es muy importante que ojalá las marcas cosméticas tengan ambas certificaciones porque qué sentido tiene que un producto no sé una crema de cara no haya sido probada en animales pero nos estemos echando grasa de cerdo no me muero pero aunque no lo creas a mí me pasó una vez yo me compré una crema que decía que era cruelty free y de repente leo baba de caracol no y voy a decir como que esto no me cuadra no me cierra así que señora señor si está esta del otro lado y tiene una marca cosmética es súper importante tener los dos sellos porque las personas que le hacemos caso a un sello también queremos el otro porque no queremos hacerle daño a ningún animalito exactamente entonces ahí es súper importante y yo he tratado como de ir siempre educando en esa diferencia porque la gente de repente te dice como oye pero es que es cruelty free entonces vegano no 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 tiene nada que ver ahí vamos a ver también el Instagram de Be Label para que ustedes obviamente puedan saber mucho más el tema de los lanzamientos el tema de todas las campañas nuevas o no para que la gente los siga sí importante también contar que bueno este es un sello de origen suizo que está hoy en día actualmente en más de 70.000 productos a nivel mundial y Chile es uno de los productos uno de los países con mayor cantidad de productos certificados hoy en día tenemos alrededor de 2.500 3.000 productos en Chile y tenemos más de 100 empresas certificadas o sea de verdad por eso está la campaña en el metro o sea realmente las personas pueden elegir alimentarse bañarse limpiarse en el fondo vestirse todo sin dañar a los animales porque de verdad hay una cantidad de productos enorme entonces los invitamos también a si quieren ganar una polera como esta por ejemplo pueden ir a las estaciones de metro donde estamos que son 8 y están listadas en nuestro Instagram a sacarse una foto etiquetar a Be Label etiquetar a la fundación Beck y vamos a hacer un sorteo también de estas bolsitas de estas poleras para que las personas también puedan participar activamente con la campaña y conocer de primera mano los productos veganos de Be Label así que ya sabe usted que está volviendo del trabajo acuérdese de pasar por las estaciones de metro ¿cuáles son? ay no me las sé todas pero puedo decir que Colón porque estuve ahí en la estación Colón estamos pero la gente lo puede encontrar en el Instagram de Be Label ahí obviamente sacan listado pero la estación Colón sabemos seguro pero si usted tiene dudas de que es estación de metro puede llegar a encontrarlo porque son un montón usted entra al Instagram de Be Label que estamos viendo ahora en pantalla y puede saber el listado para sacarse la foto y ganarse esta polera preciosa 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 así que por favor no dejen de participar y ahora se me acaba el programa Ay no si nos vamos obviamente me encanta tenerte acá espero tenerte el próximo mes muchas gracias que pasemos bien estas fiestas patrias que sean lo más sin crueldad sin crueldad lo más vegano posible lo más vegano posible así es ahí me están diciendo los metros ¿cuáles son los metros? ya Plaza Chacabuco San José de la Estrella San José de la Estrella Laguna Azul ¿cuál? Laguna Azul Laguna Azul como la película Cardenal Caro ahí está Lobo Valle Ciudad del Niño Ciudad del Niño y Cristóbal Colón y Las Torres Cristóbal Colón y Las Torres así que con este listado precioso les quiero mandar un beso grandote y nos vemos en el próximo capítulo de Empatía Invitando al Amor con muchos más productos muchas más cosas de todas maneras siempre les vamos a estar trayendo productos nuevos al programa para que conozcan qué nuevos productos pueden encontrar en el mercado que tengan el sello Belay me encanta me encantaría que me traigan esos chocolates también los probamos juntos claro si dale y las hacemos probar los chicos están detrás de cámara los blancos sobre todo así que ya sabes la dejamos comprometida para otro programa chau 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 les mandamos un beso grande lo están sacando del aire chau chau nos vemos chau chau Gracias por ver el video.